Martí Batres, el da a conocer hace unos minutos que, hace unos momentos, en la avenida Hidalgo, entre Doctor Mora y Reforma, frente a la Plaza José Martí, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, aseguró un conjunto de bombas Molotov, esto con el objetivo de proteger a las mujeres asistentes a la marcha y a la población en general. Ahí están, miren, son varios cócteles Molotov, están las fotos, está mostrando don David, y por eso Vicente, ante la transmisión maratónica que estarás realizando por las manifestaciones ante el Día Internacional de las Mujeres, te pedimos que tengas mucho cuidado, que el equipo de Sin Censura tenga mucho cuidado, pues estás ahí, en el lugar de los hechos, reportando la noticia. Así es, mi querido Toño, estamos aquí a un ladito, te decía, donde está Ramón Flores y en donde han llegado algunos elementos del departamento, del glorioso departamento de bomberos de la capital mexicana, con agua y con los trajes para entrar en acción, si así se necesitara. Mi querido Toño, no me queda más que agradecerte siempre que estés al pie del cañón ahí con Sexy, con don David, y por lo pronto vamos a cerrar esta transmisión para reagruparnos y para posicionarnos, porque se viene el tiempo encima, querido Toño. Así es, Vicente, aquí estamos más que listos y pendientes, y por favor le pido al público consentidor que no se pierda nuestros espacios aquí en Sin Censura. Que Dios nos bendiga, Vicente, que Dios lo bendiga a usted que nos ve y que nos escucha. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.